Un día Yo las leí por la última vez Y lloraba que mienta lo hacía Y después de las que viví No me di lo que me decías Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Como subían fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Los que creo que delirán Si en el mundo te te guiaron Como subían fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Los que creo que delirán Si en el mundo te te guiaron Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras ¡Ay va! ¡Oye! ¡Uuuma! ¡Me toparé! ¡Máximo rico! ¡Aló! ¡Vamos! Y a que me dejó de estar cerca Que me enviaron a mi comisión A quien tú eres tan falsa Que elirán no envías dimensión Yo las leí por la última vez Y lloraba que mienta lo hacía Y después de las que viví No me di lo que me decías Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Consumían fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que delirán Si en el mundo te guiaron Consumían fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron No es que creo que delirán Y las cenizas de ellas quedaron Mentiras, 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 mentiras 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 Los vallinadores